Mexican Trucking. Buenos días, buenas tardes o buenas noches donde te encuentres. Muchas gracias por sintonizarnos. Yo soy Gio y nos encontramos con Alfonso. Hola Alfonso, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, bien. ¿Cómo están todos? Espero que se les estén pasando muy bien. Muy bien y pues en esta ocasión traemos el nuevo, el nuevecito truck que acaba de liberarse en lo que es American Truck Simulator. ¿Y cuál es Alfonso? Sí, es el International, el 9900i y lo traemos con un chasis de 6x4, una cabina de 72 pulgadas, slipper, la posición del volante es a la izquierda, la potencia son 600 caballos de fuerza, el par del motor es de 1200 revoluciones por minuto, una caja de cambios Eton Ultra Shift de 18 velocidades y el depósito es de 1135 litros. Muy bien, pues ahí estamos, ahí estamos ya con nuestro nuevo camión que vamos a estar manejando el día de hoy en estas carreteras del mapa de México. Seguimos en México, yo creo que para la siguiente semana vamos a ir a diferentes partes de Europa también para utilizar lo que es el Eurotruck, pero en esta ocasión seguimos en México y vamos de dónde a dónde está Alfonso. Sí, vamos desde lo que es Canelas hasta, hasta, hasta Parral. Hasta Parral, muy bien, pues vamos a irnos hasta allá, traemos un, una carga de dos, ¿de cómo se llama? De doble remolque. De doble remolque, que estoy checando acá el chat, acuérdense que pueden escribirnos en el chat, aquí vamos a estar bien pendientes de lo que nos escriban. Y, pues bueno, recordarles que se pueden conectar y suscribirse a nuestras redes sociales en YouTube. Ya estamos en Facebook, estamos en Instagram y en Twitch. Entonces, pues bueno, vamos a darle, vamos a rodar, porque si no nos va a agarrar la noche. De por sí sí ya nos va a agarrar la noche, así que, y vamos a una zona de muchas curvas, así que, pues bueno, vamos a darle, vamos a encender. Lo pongo de tarde, si quieres. O de, o de mañana, ¿no? ¿Se podrá de mañana? Yo creo que sí, de mañana, ¿no? Estaría súper, súper genial. A ver, a las cinco de la mañana, ¿está muy oscuro? Ah, sí, está bien, eso está bien para empezar. Que vaya amaneciendo, ¿no? A mí me marcó las doce treinta y siete. Y le puse las cinco. ¿Qué será? A ver, a ver, vamos a ver. No, 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 pues no, no me dejan. A ver, a ver, vamos a ver si me dejan. Entonces, regrésate otra vez a las… ¿A las ocho? A las ocho de la mañana está bien. Sí, está perfecto, está perfecto. Pues bueno, vamos a comenzar. Vamos a… Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a encender, vamos a bajarle un poquitito. Que no pase ningún, ningún contratiempo. Yo me voy sin GPS para que ustedes puedan admirar todo lo que es el… El paisaje. Y pues vámonos. Sí, está un poco complicada esta, ¿eh? Ok, pues vámonos saliendo. Vamos saliendo de la empresa BHP. Y vamos a ir a la siguiente empresa también, que es BHP. Ok, pues ahí vamos. Vamos a ver cómo salimos aquí. Porque siento que… Ya, ya salió. Ya salió la carga. Sí, ya salió. Ok, pues aquí vamos. Cuidado ahí con el muro de la derecha cuando des esta vuelta que viene, ¿eh? Ok. Ok, aquí vamos viendo en el retrovisor pequeño. Vamos viendo, pero yo creo que sí vamos a tener que… Checar de este lado. Ok, ya salimos, ya salimos, ya salimos. Ok, muy bien. Pues ya salimos ahí. Aquí vamos viendo la bajada. Vean eso, amigos. Qué bonito se ve. Uy, yo casi me voy como Alfonso, ¿sabes? ¿Verdad? ¿Te acuerdas? ¿Y la mina? Ya la mina. Yo ya voy para abajo también. Sí, cuidado, cuidado ahí porque está casi igual que lo de la mina, ¿eh? También hay piedras aquí. Sí. En medio de la carretera. Pues ahí vamos. Hay que tener cuidado. Vamos viendo retrovisores también por cualquier cosa. Y hay que ir conociendo el camión también porque este es nuevo. Así es. A ver qué tal. ¿Qué tal va? Aquí vamos a abrirnos un poquitito. Y vamos a entrar aquí. Sin pegarle a la roca. Ahí vamos. Ok, ahí vamos, ahí vamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Rebota mucho, ¿no? La carga. Sí. Creo que se va a quedar ahí atorada. No, sí pasó, sí pasó. No, 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 sí pasa. Sí, sí pasó, sí pasó. Ok. Ven ahí abajo, amigos, ¿cómo se ve? Se ve súper genial. Aquí te recomiendo que vayas aumentando tu velocidad cuando des la vuelta porque viene una subida, ¿eh? Y lo traemos de 600. A ver si no nos quedamos, ¿eh? Aquí. Ok. A ver qué tal el International. Aquí me estoy quedando. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Sí, nada más que yo tuve que subir un poquito más rápido porque si no me quedo ahí en la subida, ¿eh? Sí, 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 aquí vamos, aquí vamos. Aquí vamos, vamos subiendo, vamos subiendo. Ahí viene la carga, ahí viene la carga, ahí tenemos espacio, nos abrimos tantito para que entre la carga de atrás. Y ahí vamos. Ahí vamos. Muy bonito el camioncito, ¿eh? Muy bonito. Sí, está muy bien hecho el interior, ¿no? Del camión. Sí, está muy bonito. Sí le faltan un poco de opciones para poder modificar por dentro, pero sí está muy bien, está muy bonito. Es que es antiguo, ¿no? El camión también no es muy moderno. Ya todos los nuevos salen con el digital, ¿no? Todo lo que es el tacómetro, que antes era tacómetro, ahora sale con, que son con agujas. Ahora ya sale todo digital. Sí, ya todo el dashboard, ¿no? Ya sale todo. Sí, sí, sí. Todo digital. Tú vas muy rápido. Es que voy en subida y tengo que acelerar. Ok. Creo que hay varios, varios camioncitos o maquinaria de construcción. Y pues parece como que estorban un poco, pero bueno, ahí están, ahí están. Es para darle un poco más de... ¿De realismo? Sí, de realismo. Creo que ahí que vamos a bajar tanto la... Lo único que no me gusta de este camión es que trae los retrovisores muy atrás, ¿no? Sí. Sí, por eso... Tenemos que poner los del capo. Ajá. Para poder ver. Y aún así están muy pequeños, siento que están muy pequeños. Y no, no se ven tan bien. Aquí vamos a pasar con... Y aquí ya agarramos carretera. A ver, compadre. Es un ladito. Lo voy a llevar de corbata. Ok. Y ahí vamos. Hay un mirador aquí, creo. O más adelante. No, es más adelante. Sí, es un mirador. Y ya alcanzamos aquí al buen Alfonso. Pues yo voy en primera alta, ¿eh? Porque si no, sí me quedo... Si cambio a segunda, baja, puede que me quede, a ver. No, sí, ahí va, ahí va. No está tan alto, ¿eh? Yo ya me quedé ahí. ¿A poco sí? Sí, a ver, vamos a ver. Pero ¿en qué velocidad venías? Venía en... En tercera. En cuarta. En tercera. Es que la tienes que bajar como a segunda, porque si no... Sí. Espero si quieres. Aquí voy, aquí voy, acá. ¿Sí pudiste subirse? Sí, ahí va, ahí va. Es que si le dejo de acelerar... Nos... Me gana el peso, se va para atrás. Aquí sí hay que tener cuidado, porque creo que se convirtió en doble carril, ¿eh? Ok. Pues aquí vamos. Esperemos que no... Se ven muy bien las montañas, ¿eh? De la derecha. Sí, se ven bien bonitos. Pues a ver, esperemos que no nos... Sí, ya es doble carril aquí, ¿eh? Hay que tener cuidado, que ya pueden venir coches de frente. Ok. Uy, hay una camioneta descompuesta aquí. Se le está quemando el motor, o chocó, no sé qué le pasó. Ok. Chocó. Ah, sí, ahí se quedó. Ah, contra el fantasma. Estaba ahí. Contra el fantasmita Gasparín. Uf, uf, no, sí, quedó hecho. Se llevó la llanta, ¿eh? Pues quién sabe a qué velocidad venía, si son curvas aquí, ¿no? Quién sabe. Yo creo que no alcanzaba a dar bien la vuelta de la curva y se... Lo jaló la curva y se fue contra el Gasparín. ¿Voy bien a esa velocidad o...? Sí, no, vas bien, vas bien, vas bien. Vas bien y ahí aprovechamos para ir viendo lo que es el... Porque sí está larguita la ruta, ¿no? De 443 kilómetros. Sí. Perdón, millas, millas. Siempre digo kilómetros, que son millas. Ahí vamos, ahí vamos. Allá atrás se ve la cascada. ¿A poco sí hay cascada aquí? Sí, allá, del lado derecho, del lado derecho hay una. Ok. Creo que si das vuelta a lo que es este... Ahí en la curva, lo alcanzas a ver del lado derecho. Ah, ya. Hola, amigos, si quieren platicar en el chat, estamos a sus órdenes. Lo que quieran platicar con nosotros, con todo gusto. Estamos en el mapa de México. Y vamos con los nuevos tractocamiones International 9900i. Y ahí vamos, ahí vamos en las curvas. Que, por cierto, le pusieron los logotipos en la mañana, ¿eh? Ah, ¿en la mañana los llevaste? Mandamos a poner los logotipos, sí. Sí, vienen personalizados los tractocamiones que acabamos de adquirir. Para Mexican Trucking. Y ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Uy, casi me llevo el... El carrito que estaba ahí estacionado. Ya todo oxidado. Y pues vamos a meterle un poquitito más para alcanzar a Alfonso, porque sí vamos bastante... Sí. Bastante lento. Sí, yo voy a 17 kilómetros. Es que está muy raro, porque cuando meto ya lo que es la cuarta... Sí. Se tarda mucho en revolucionar. Sí, es que está muy largo el espacio entre cada... Entre cada revolución. Sí, está. Entre cada cambio de... Sí. Vean ahí, ya tengo que bajar. A 1800 y luego ya meter la... La velocidad. Ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ok, aquí metemos freno de motor. Y vamos. Disminuye su velocidad en tronque a 300 metros acá adelante. Ok, vamos a ver qué es... Por qué razón en tronque próximo. Ok, es una entrada. Ok. El freno de motor lo tengo que subir hasta el tercer... Casi el tercer nivel, ¿eh? Sí, 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 está... Aparte el sonido está muy mal hecho. Sí, sí le faltan esos detalles. Hay un mod que yo vi en Steam, que es para el motor de este camión. ¿Pero acaba de salir o...? No, no, no. Bueno, salió a la par del tractocamión y sí se escuchaba bastante bien. Porque nosotros tenemos un mod de... ¿Pero es para esta versión? De motores, sí, es para esta versión. Ah, entonces sí se puede poner. Porque luego las versiones anteriores a veces fallan, a veces se motea el ruido o le pasa algo, ¿no? Exacto. Pero sí es para esta versión y para este nuevo sí ya está aprobado, entonces. Así es, pues ahí vamos, ahí vamos. Está muy raro, ahorita revoluciona muy, muy lento. Es que viene muy larga la... el... entre cada... entre cada cambio... Sí. Viene con mucho espacio. La revolución es pues es hasta 1500. Ok. Es casi lo normal. Pero el problema es el cambio entre cada... entre cada... este... marcha. Ok. Es muy largo. Por eso sientes que no... que no la puedes cambiar rápido. Sí. Yo creo que te voy a dejar que te vayas un poquito más, porque para frenar... Sí está bastante complicado para la... la frenada también, con motor. Como que tarda mucho, no sé. Tarda tantito, sí. No sé qué... que sea tanto la... el cambio de... de entrecambios. Se tarda mucho también. Pues ahí vamos, amigos, con nuestros International 9900i de SSS que acaban de liberar en Steam para el American Truck Simulator. Y estamos en el mapa de México. Pues ahí vamos, nos tocó ahora sí puras curvitas. El día de ayer estuvimos en autobuses. Estuvimos con el Olímpico, el Dina Olímpico del 68. Que por cierto, estaba leyendo que... que sí fue... fue una edición que sacaron para los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos de 1968. El 68, así es. De México. Exacto. Sí, fue... fue este... el primer... el camión que sacaron fue especialmente hecho para las Olimpiadas. Y ahí transportaron a toda la confederación mexicana. Exacto. Y ya después hubo varios modelos, pero ya no tuvieron tanto éxito como... como este. Y estaba leyendo también que... que la empresa Dina también se iba a asociar con... con la empresa de Westerstar. Yo sin mal no recuerdo, yo sin mal no recuerdo, yo sin mal no recuerdo, yo sin mal recuerdo estuvo con... con este, con Internacional. Porque era Dina Internacional, ¿no? Se llamaba antes. Sí, 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 sí. Y el logotipo, si tú ves el logotipo de... del Internacional, es el mismo de casi de la Dina. Ok. Entonces, sí, sí tuvo algo que ver ahí. Bueno, tuvo algo que ver con varias empresas, ¿eh? De... de camiones. Y al final, pues, este... se quedó aquí en México, porque siempre fue mexicana la empresa. Y terminaron haciendo todo lo que son ahorita los... los autobuses para pasajeros. Ok. Todo lo que es autobuses para pasajeros. Entonces, este... pues, sí, sí, es una empresa que tiene historia, la Dina, pero... ya no siguió con esto de los... de los camiones, pues. De los autobuses. De los... sí, ni de los autobuses. Se quedaron con lo de... con lo de pasajeros nada más. Exacto. Camión de pasajeros. Pues, era una muy buena empresa, ¿eh? La verdad es que... marcó un... marcó historia en México y la verdad es que... Sí. Sí, estaba... estaba muy bien, la verdad es que no... pues, habrán tenido sus razones para... para... dejar de... Se fue a la quiebra la empresa después de eso que hicieron de los autobuses. Y te digo que se quisieron asociar con varios de... que hacían este... trailers, bueno, camiones. Exacto. Pero no, ya hasta después, este... creo que entró un inversionista y logró levantarla otra vez, pero... ya con puro autobús de pasajero. Y hasta la fecha están haciendo ahorita para autobús de pasajero. Ok. Pero sí, 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 dime. Sí, eran muy baratas las refacciones para meterlos de autobuses, los... los... el DINA... Olímpico era muy barata las refacciones, por eso... todas las líneas, este... de autobuses... para pasajeros, pues agarraron ese... ese modelo. Así es. Era como los... como los bochos, ¿no? Como los... o como, por ejemplo, ahora los taxis que son de la... de la Nissan, ¿no? También que... los Zuru. Los Zuru. Los Zuru. Que también son muy baratas las refacciones. Claro. Hoy viene una curvita un poco, este... Uy, sí. Y tuve que frenar, porque sí... Pesadita, ¿eh? Lo que no sé es si le voy a pegar ahí atrás. Aquí vamos a ver si pasamos, yo creo que sí, sí, sí pasamos, sí, ahí está. Pues recuerden, amigos, que estamos comenzando con nuestro canal, los que nos quieran apoyar, compartan los videos, hablen mal de nosotros, para que nos... para que no nos vean. Dejen su like, porque sí nos... nos sirve mucho su like. Recuerden que suscribirse es gratis. Y algunas recomendaciones que nos quieran dar, adelante, bienvenidas, ¿eh? Críticas constructivas o destructivas, pues aún así, ayudan mucho para saber en qué tenemos que mejorar. Ya sea en los directos, ya sea en la vista del directo, que cambiamos, que quieren ver más, del simulador de American Truck o Euro Truck, también nos pueden comentar qué es lo que desean ver. Y adelante, nosotros los vamos a complacer. Y pues bueno, ahí vamos, ahí vamos en estas curvas, ahora sí nos tocaron las curvas. Lo que no sé es que... ¿No has visto coches en todo el camino? ¿O sí han pasado? Sí, pasó uno, nada más era lo que te iba a preguntar ahorita, que si este... Véngame ver el tráfico, si está activado, porque me acuerdo que la última vez lo... A ver, lo voy a activar. Pero, pero si estuviera desactivado, no hubiera... No, pero sí pasó uno, ¿eh? Sí pasó uno. Ya me quedé aquí, espérame. Yo también me voy a tener que frenar. Vamos a hacer los cambios. Hijo, no quiere. Ahí va, ahí va, ahí va. Es que tengo que sacarlo muy despacio. Ahí está ya. Sí, este... Si estuviera desactivado, no hubiera pasado ninguno, pero sí pasó uno, ¿no? Sí, pasó uno. Yo recuerdo que sí. Ok, entonces sí estaba activado. Sí, sí, vi que pasó uno, pero también te iba a comentar porque nada más vi que pasó uno durante todo el trayecto. Sí. Nada más he visto uno. Es que entonces no es muy concurrida esta... Esta carretera, ¿no? Pues no, además se ve muy nuevecita. Sin nada de derrapones ni nada. Sí. Pues ahí vamos, ahí vamos subiendo. Vamos a meterle aquí para poder subir. ¿Tú lo tienes activado el tráfico? Sí, 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 sí. Sí, porque se me hace muy raro, eh, que... Un poco de lag en el mapa porque sí realmente está muy detallado. Más en esta zona que hay muchos árboles, está muy, muy, muy detallado. Y sí, un poco de lag, pero pues ahí vamos, ahí vamos. Sí, esta zona tiene mucha vegetación. Sí. Sí, sí tiende a bajarse un poco los frames. Así es, y aquí ya viene la bajada, viene como una bajadita. Y viene una curva de chorizo, ¿no? Como decían antes. Y las curvas de chorizo. Pues ahí vamos. Se maneja bien, eh, el camión, pero sí es muy larga los cambios. Sí se siente, eh. No como el Western, ¿no? El Western Star. No, no, no. No, no, no. El Western Star. Siento que es uno de los mejores tractocamiones que tiene el American Truck. Bueno, obviamente, pues el... Mira, ahí va una camioneta. Sí. Este... Y obviamente, pues el Kingworth, ¿no? Que bueno, este... Sí. Siempre es el de casa, ¿no? El Kingworth. Sí. Y el... Y el... Lo que es el FLB, ¿no? El FLB es de... Es un mod. Pero eso es de Kingworth, ¿no? No. Es de... De Freightliner. De Freightliner. Sí, sí, sí. Exacto. Pues ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Rodando en estas curvas. En las carreteras de... Y aquí ya están un poco menos. De México. Menos complicadas aquí adelantito, al parecer, eh. Sí, y aquí ya como que se ve más tranquilo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ahí adelante vienen otras, eh. Ok. Viene un camión ahí, ya. Ten cuidado, eh. Ok. Ok. Vamos a pegarnos un poco. A ver, me está pidiendo que desbloquee el diferencial, pero pues yo no lo activé. No sé por qué me está pidiendo eso. La vez pasada también, ¿verdad? También te marcó eso. Si me lo vuelve a marcar, me va a tener que frenar, eh. Sí, sí, sí. Y nada más avísame para que yo me pueda... Sí, sí, sí. Sí, pero déjame ver si me lo vuelve a marcar, porque... No sé por qué me marcó de desbloquear el diferencial, pero si no... No lo traigo bloqueado. Espero que no se dañe el camión. Así es. Y por cierto, amigos, si alguien sabe cómo arreglar el problema del radio CV que viene incluido en el simulador, si alguien puede darme un consejo, porque ya no está sonando. Ya no está sonando, y la verdad es que... Sí, lo queríamos utilizar, ¿verdad? Sí. Y no, este... No. No está funcionando. No está funcionando. No sé si se chisporroteó algún cable, o no sé qué haya pasado, pero... No está funcionando, y si alguien sabe cómo solucionarlo, lo que no quiero es... Bueno, la solución que me daba Alfonso era desinstalar y volver a instalar el... El juego. El American Truck. Ajá. Pero... Eso es lo que no quiero, ¿no? Luego muchas veces se perden algunas cosas, sí. Y ya lo tenemos configurado, entonces lo que no quiero es eso, ¿no? Sí. Tener que volver a configurar y todo este rollo. Uy, viene una bajadita aquí, este... Tremenda, ¿eh? Sí, que a veces las configuraciones son un poquito más tardadas, ¿no? Creo que en todos los simuladores. Sí. Yo recuerdo el... Cuando comencé en esto de los simuladores, ahí vino un... Un compañero. Vamos a frenar un poco, porque... Pues se supone que ahorita con... Como metieron lo de la nube del Steam, se tiene que guardar todas las configuraciones, pero a veces no lo hace y yo he intentado rescatar así como lo tengo configurado botones y todo y hay que volver otra vez a configurar. Exacto. Aquí creo que lo que te convendría sería de plano toda la carpeta de los documentos del American Drop, guardar esa carpeta o sacarla de ahí, reinstalar el juego, borrar la carpeta que te crea y reemplazarla por la otra para ver si... Pero que podría también pasarte lo mismo, ¿no? No funcionar porque si se movió algo de configuración. Exacto. Sí, es que eso es lo que no quiero. Hay que ver, hay que ver. O borrar, por ejemplo, el de config o algo así y reemplazarlo por un nuevo y luego ya volverlo a meter, no sé, hay varias opciones, pero hay que ver. Pues hay que checar, hay que checar y era lo que te comentaba que cuando yo comencé en esto de los simuladores, bueno, yo comencé con el Fly Simulator y eran ratotes para estar configurando y ya cuando terminaba de configurar, pues ya no quería usarlo, ¿no? Era más la configuración que la simulación que quería hacer. Sí, voy muy adelante, ¿verdad? Sí, no, vas bien. Realmente voy... Lo que pasa es que hay mucha bajada aquí. Sí. Cuidado con la bajada que viene, ¿eh? Porque está dura, ¿eh? Sí. Y aparte está bien para que me vayas avisando de alguna forma. Sí, sí, sí. Voy aquí sí con freno de motor. Sí, sí, sí. Ten cuidado ahí. Y vámonos agarrando la bajadita sin meter el acelerador. Vamos dejando que el mismo tractocamión vaya bajando solito, 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 solito. Para tener la oportunidad para poder frenar porque si no... Aquí otro en tronque y ya alcanzamos a Alfonso. Y nos vamos sin acelerar aquí. Hijo, empezó a llover, ¿eh? Freno. Pues yo veo aquí bastante soleado, no sé. No, ahorita te va a empezar a llover ahí. Ok, entonces vamos a subirle tantito aquí la... No sé si traigo bajado el otro o no. Tepeguanes, vamos a Tepeguanes. Vamos a San Juan de los Burros. Tepeguanes. Tepeguanes. El sonido de... El sonido del... ¿De la lluvia? De la direccional. Ah, ya. Me gusta mucho. Es como un sonido muy tranquilo, ¿no? No es el... Sí. Sonido, sonido, sonido muy fuerte. Pues ahí vamos, sí se ve nubladón. A mí todavía no me llueve. A mí todavía no me llueve. No sé si ya se te oscureció ahí con la lluvia. Sí, ya. De hecho, ahorita vas a tener que prender tus luces. Se ve muy bien el tablero, ¿eh? Ahorita que... Que se empiece a oscurecer. Bueno, por lo nublado. Se ve muy bien el tablero con la luz, ¿eh? Ok. Yo no veo lluvia, ¿eh? Yo aquí todavía veo soleado. No, yo ya tengo un aguacero aquí. Pero tremendo, ¿eh? De hecho, por eso voy un poco más lento, ¿eh? Porque sí se me va. Es que el mod de las físicas... Creo que te pone esto también de que está la lluvia y te derrapa. Pero que se hace más realista, ¿no? Así. Ah, sí, sí, sí. Si no es lo clásico de que... Sí, de que llueve y puedes... Y que puedes frenar y no te pasa nada. Y sí, claro. La idea es hacerlo lo más realista posible, ¿no? ¿Qué? Si no te quita la sensación. Si no, sería... Pues como que... Sería uno de carrera, ¿no? Y aún así los de carrera, ¿eh? Sí. Sí, te jalan, te jalan. Sí, sí, sí. Pues ahí vamos. Yo lo subí al... al... cristal, pero... pues realmente no. No, hermano. Sí, sí, me fui aquí, ¿eh? Oh, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 te voy para atrás. Vienes, vienes, vienes. Espérame, porque se me apagó el motor. Sí. ¿Me apagó? Ahí va ya. Ah, espérense, por Dios. ¿Traigo atrás? No, no, no. Tienes espacio, ¿eh? Vienes, 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 vienes. Yo me frené muy, muy atrás. Bueno, no muy atrás, pero sí. Es que te digo que la lluvia, este... Está fuerte, ¿eh? ¿A ti no te ha llovido o no? No, no, no. Aquí está soleado. Y a mí me está lloviendo aquí muy fuerte. Está muy raro eso, ¿no? Vámonos. ¿No será de la Matrix esto? Que está mal. Yo creo que sí, está fallando mucho la Matrix. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ya, ya logré salir. Qué gente tan desesperada. Están viendo el accidente y están pitipit. Sí. Sí. ¿Sí puedes pasar? Sí, sí, sí. Vi que te quedé hace mucho tiempo ahí. No, además, está rebasando en curva, por dios. Ándele, ándele. Ahora quedes ahí. Quédese ahí, amiguito. Quédese ahí, porque viene la curva y yo no me voy a mover. Y pues ahí vamos, ahí vamos, amigos. En las carreteras de México. En estas curvas bastante agresivas. Con lluvia, yo. Y con lluvia. De verdad, no te llueve nada. No, 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 no. Yo tengo mucho sol, eh. Aquí está. ¿No le bajaste lo de la lluvia? No. No, no, no. Qué raro. Sí, no, no, no. Sí, yo te vi que te fuiste directo contra la pared. Sí, es que frené. Me di, está, me frené y no frenó, sí siguió. Sí, 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 sí vi. Pero por eso vengo a 25 kilómetros, que es lo que se tiene que venir aquí, a 25. Exacto, sí, yo voy igual a 25, ahí vamos. No, es que de verdad que si vas a 30 o a 40, sí te andas volcando, eh. Sí. Sí. Sí, es que sí está. Bueno, o te sales, porque la lluvia sí está. Bueno, y aquí si no hay, este, barrera de contención, aquí nada más son puros gasparines, entonces pues nada. No, y eran unas maderitas que estaban ahí, que me alcanzaron a detener, eh. Sí, si no te vas, este, te quedas ahí atascado, no, igual te quedas ahí atascado. Ahí, ahí te veo allá adelante, ahí te estoy viendo. Pero sí vamos despacio, vamos despacio. Sabes que aquí la subidita esa ya le está costando al camión, eh. Sí. Y en este no aplica los, los, los motores que nosotros tenemos en el mod, para cargas muy pesadas. Sí. Y tenemos que venir con el motor. Normal, ¿no? Normal, ¿no? Normal del, del International. Sí. Pues muy bueno, muy bonito el camión. Lo que sí tiene algunos detallitos, pero bueno, es cuestión de acostumbrarse, porque venimos, pues de un Western, venimos de un FLB, eh, Peterbill. Digo, Freightliner, Freightliner, venimos de, de autobuses, de pasajeros. Entonces, pues sí, el, el manejar este tipo de, de tractocamiones, pues sí se hace un poquito complicado, ¿no? Y, y eso es lo, lo bueno de estar, eh, en un, ¿cómo se llama? En un simulador que te, te cambia las modalidades de cada camión, o sea, lo ajusta a cada camión. No siempre es lo mismo, ¿no? Así es, no siempre es lo mismo, no siempre es la misma potencia en los, en los motores. La misma estabilidad. La misma estabilidad, el mismo frenado. El mismo cambio de marchas. Así es. Entonces, pues sí. No, sería súper aburrido, ¿no? Que todos fueran igual. No se sentiría el cambio entre cada camión. Exacto. Y es la idea, es que se sienta que estás cambiando de un, de una marca para empezar, a otra. Y de un modelo a otro. Exacto. Yo me acuerdo de las primeras versiones de, del Euro Truck, porque yo manejaba más en el, en el Euro Truck que en el American Truck. Y este, y pues realmente no, no se sentía tanto, tanto los cambios, ¿no? Siempre era como que lo mismo. Muy lineal. Muy lineal, exactamente. Y no me acuerdo en qué, en qué versión, pues bueno, empezaron ya a cambiar todo esto, ¿no? No recuerdo si ya fue en la 1.35, 1.30, algo así. Sí, yo creo que en la 1.35 se vino un cambio de muchas cosas, ¿eh? Sí. De hecho, lo de la iluminación fue en la 1.40. Pero la verdad es que sí tuvo un cambio, pero radical el juego, ¿eh? O sea, fue otra cosa. Sí. Sí le hacía falta la iluminación que metieron. Sí, además. Sí. Como que le dieron al clavo, ¿no? Del, del, del tipo de iluminación, porque no fue ni muy exagerada. Ajá. Ni tampoco fue que se viera fea. Exacto. Sino como que le dieron al punto exacto de la iluminación. Sí, traes gasolina. Yo, yo no sé, ¿dónde está lo de la gasolina? Ah, es que no traes el GPS tú, pues eso. No, a ver, déjame ver, porque si no. Yo sí traigo. Ah, sí, 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 sí. Sí, 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 debes de traer casi lleno. Sí traigo uno de 300 galones, así que ya me acordé que sí le puse el de 300 galones. Son mil, mil doscientos, ¿cuánto dije al empiezo? Mil doscientos litros, ¿no? Mil doscientos treinta, algo así. Algo así, exactamente. Sí. 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 Pues a mí me está lloviendo, pero a cántaros, ¿eh? Pues no, yo aquí está el sol muy, muy fuerte. No sé qué sea. Ahorita voy a checar, si quieres, ahorita, este, me voy a detener un momento. Solamente para revisar esa parte. Sí. Pero se ve muy bien la lluvia, ¿eh? En el juego. Con el mod. Muy real. Pues a ver, vamos a pasar esta, esta subidita. Aquí si quieres me voy, voy poniendo mis intermitentes. No, 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 cálate, cálate, cálate. ¿Ah, sí? Más adelante. Sí, más adelante, porque esa es, este, subida y no me quiero quedar aquí. Ok, ok. Ahí vamos, ahí vamos. Yo creo que por aquí estaría bien. Por aquí, si quieres, frena. A ver, sí, 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 te voy esperando. Ok, ya te van a rebasar. A ver si la camioneta te rebasa. ¿Cuántos intermitentes para que rebasen? Sí, sí, sí. Pues la camioneta se está aventando. A ver, vamos a checar rápido. Déjame revisar rápido. Sí. ¿Si lo tienes hasta abajo, el de lluvia? No, no, lo estoy, lo estoy revisando. En jugabilidad. En jugabilidad, vamos acá. Y vamos a ver, lluvia, 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 lluvia. ¿Si es jugabilidad? ¿En dónde está lo de la lluvia? Pues sí, está como por el medio, ¿no? ¿Jugabilidad y bajas? Ventana, 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 probabilidades de lluvia. Pues está bajito, pero a ver, vamos a subir. A ver, ponlo un poquito arriba. ¿Abajito del medio? ¿Abajito del medio? ¿Abajito del medio? No, yo creo que más abajito, ¿no? Un poquito más abajo del medio. Sí, para que no, no todo el tiempo esté lloviendo, porque si no... Ok, pues ya está. A ver, vamos a ver si con esto ya... Ya nos empieza a llover. Ah, ya no te veo. No, es que me adelanté tantito, pero estoy acá adelante. No llevo mucho. Yo dije, ya se salió de la... No, no, no. De la sesión. Vámonos. Uy, se viene una subidita aquí tremenda, eh. A ver qué tal aguanta el camión. A ver. Ahí vamos. No sé en qué velocidad estaba, pero bueno, ya. Ahí vamos. Ah, sí, ya te vi ahí adelante. Aquí vamos a quitar las intermitentes. Ya tenemos prendida la luz. Pues sí se alcanza a ver un poquitito de fog, un poquitito. Ya va a empezar a llover. Sí, ya empezó a llover. Ahora sí. Sí, sí, sí. Invocaste la lluvia. Cuando dijiste, va a empezar a llover, y en ese momento empezó a caer la lluvia. Sí, es que entonces sí estaba muy abajo, ¿no? Por eso no... La configuración. Ok. Pues yo puse las largas, porque no veo nada. Sí, yo también traigo las largas, eh. Pues ahí va. A ver si no nos vamos. Como que se mueve mucho, ¿no? Como que se mueve mucho. Sí. Ah, el camión. El volante, sí, sí, sí. Como que te jala, ¿no? Sí, sí, sí. No te gustó, ¿verdad? El camión. ¿Te gusta más el Wester, está? Me gusta más el FLB y el Wester. Sí, el Wester. A mi gusto, no sé. El Wester es súper, súper, o sea, es muy estable el camión. Sí, amigos. Sí, amigos. Si, si gustan ustedes, colocar en los comentarios cuál es el tractocamión que más les gusta y por qué razón. Para poder tener ahí como una retroalimentación. Y, pues, bueno, también se puede hacer como, pues, como enviar a la empresa que, pues, que hagan esas modificaciones, ¿no? Ya se, ya se detuvo la lluvia. Ya, ya se detuvo. No te tocó lluvia. No. Lo que nos va a tocar es la noche. Fue espantatarugos. Yo quisiera salir de las curvas estas, este, ya en la noche, porque si no. Ok. Pues, si todavía está húmeda la carretera. Vamos a meterle aquí. No me gusta el sonido del freno de motor. Del freno de motor. Yo creo que sí va a necesitar un mod del sonido, porque, del motor, porque definitivamente no, ¿eh? No, ni siquiera sé si, si lo está aplicando. Ya nada más veo que, que baja la velocidad, pues, ya, ya sé que realmente lo está haciendo, ¿no? Lo está haciendo. Sí, de hecho, estaba viendo ahí en los foros de, de, de SSS, software, que, que están, van a, hacer este, el cambio de los sonidos de los camiones, ¿eh? Sí, porque hay algunos que no. Sí, que no, no coinciden con lo real. No convencen. Sí, no, no. Sí, creo que les van a dar permiso de, de este, de grabarlos. Ok. Para poder modificarlos. Pues es que me vienes rebasando con línea continua, me viene, me quiere rebasar con línea continua, y lo traigo pegado aquí, y luego se arrepiente, o sea, en lugar de que me rebases, le doy permiso y se vuelve a regresar. Amiéntale el laminazo. Ja, 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 ja. No, qué bárbaro. Pues ahí vamos, ahí vamos, rodando en las carreteras de México, un poquito complicadas. Muy hermosos los escenarios. Guau, ahí enfrente se, se ven las, las estrellas, no las había yo visto, fíjate. Sí, se va, se va viendo las, las estrellas poco a poco. Sí, pero qué crees, que yo no las había visto durante los, los viajes que hemos hecho. Yo no había, no lo había notado tanto como, como en esta área. Turn right. No la había. Es que, es que ahorita porque se ve este, que está empezando a anochecer y todavía se ve luz, por eso la alcanzas a ver así. Sí, pero se ve, se ve muy bien, se ve muy hermoso. Ok, ahí vamos. Ya vienes ahí, ¿verdad? Sí, aquí vamos, aquí vamos. Santa María del Oro. Ok, apenas vamos en Santa María del Oro. Sí, por eso te digo que ya hay que empezar a este, ahora sí a meterlo aquí, eh, un poquito de... Y aquí ya podemos ir a 37 kilómetros. Ok. Ya paró de llover. Pues bueno, aquí la subidita sí está medio fatal. Que algunas carreteras, este, parchadas, como, como siempre aquí en México. Pero, muy bonitos los escenarios, la verdad es que muy bonitos. Pues definitivamente ya no veo yo nada. Si no traigo las luces. ¿Traes las largas? Altas, sí, no, no. Si no, no veo nada. Yo espero no... Y eso que todavía no oscurece bien, porque son 7, 7, 38, 36. Pues yo espero no, espero no llevarme un, un cristiano aquí. Porque sí está la situación muy, muy complicada. Yo me voy, me voy, este, guiando por las... Por las barras de contención. Aquí adelante viene una curva. Que sí la tienes que tomar como a 15, eh. A 15 millas, porque... Si está canijo. Ay, sí está. Y viene un camión, eh. Te viene un camión ahí. Está toda doblada. Les vamos a abrir. Te viene un este, un tortón. Un tortón. Uy, 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 uy. Y aquí ya me tuve que abrir un poco. Sí, 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 es que la tienes que bajar hasta 15. Uy, aquí cómo está. Espérame, espere. Ay, por Dios. Y era patrulla... De la Guardia Nacional... Y me dejó... No me dejó pasar. En vez de irme escoltando... No, a él se pasó. No le importa. Uy, casi me quedo aquí en esta subida, eh. ¿Sí está canijado? Eh. Ahí sí acelera, le voy a acelerar yo para que le acelere. Uy, 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 uy. Porque está canija la subidita esa. Uy, sí, no. Yo ya me quedé aquí. ¿Sí te quedaste? Me espero. No, vamos a ver. Vamos a meter primera. Vámonos. Vámonos, vámonos. Jala, Pelayo. Sube, Pelayo, sube. No es Jala, Pelayo, sube, Pelayo. Ahí va, ahí va. No, 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 no me hagas eso. Eso me va a quedar ahí. Ok, va de nuevo. Vámonos, vámonos. Sube, 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 sube. Vámonos, 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 vámonos. Ok, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. En pura primera alta. Ahí va. Ok, ahí va jalando. Sí es fatal, este, andar en las carreteras mexicanas de noche, porque sí está agresiva la cosa. Sí, yo no quería agarrar estas curvas así, de noche, pero pues bueno. Pero pues ahí vamos. Es parte del trabajo de American Trucking. Viene tope aquí adelante. Como dicen, te querías rentar, ¿no? Pues ahora aguántate. Ok, topes, topes, tope, 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 tope. El tradicional tope de tortuga. El topecito de tortuguitas. Esos topes ya casi no se usan, ¿no? No, ya no, ya ahora ponen sus bardas. Yo me acuerdo que antes, recuerdo que antes se usaban vados. Uy, pero... Para antes de entrar a los pueblos, usaban vados. Pero era bien peligroso. O sea, sí bajabas la velocidad, pero si tú ibas rápido y de noche, pronabas toda la dirección y la suspensión. Se le caía el motor al auto. A ver, deja que se pase el de la guardia, porque lleva mucha prisa. ¿Ya te rebasó? Sí, sí, ya lo dejé pasar. Y ya me voy a quedar aquí. Hijo, casi me quedaba, ¿eh? Híjole, yo tuve que frenar. Yo iba bien, pero... Sí, es que el de la guardia nacional... Es que tardó en rebasar, ¿no? También era rápido. Sí. Le estoy dando ya el espacio. Y ahora aquí viene puro... Terracería. Terracería. Ay, pues no sube. Sube, 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 sube. ¿No sube? No, tengo que dejarlo hasta dos mil revoluciones para que pueda agarrar velocidad. ¿Por qué no? Se queda ahí como... Pues ya, ¿qué hora? Son ocho cincuenta y uno. ¿Pero si te alumbra la luz de la luna? No, a mí no me alumbra nada. Yo sí la veo re bien. Te alumbra muy bien, ¿eh? Sube un poco el brillo. Pero fíjate que si le subo el brillo en el stream, cuando es de día, refleja muchísima luz. Sí, muchísima luz. Y ahí vienes atrás, ¿verdad? Sí, atrás de una camioneta y después estás tú. Aquí vamos, aquí vamos. Fíjate que en la de allá atrás, en la bajadita de tierra, si nos hubiera agarrado lluvia, nos hubiéramos quedado ahí. Sí. Ahí nos hubiéramos quedado, porque siento que con el motor que traemos... Sí, 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 le falta potencia. Muy fácil, nos hubiéramos quedado ahí y no hubiéramos avanzado. Yo ya me estoy quedando aquí. Sí, no, ya se detuvo aquí. Sí, es que sí está... Cuidado, te vienes. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí voy, ahí voy. Vamos a pitarle a Alfonso para que se jale. Ahí está ya. Oh, sí me estaba quedando ya aquí, ¿eh? Y eso que no está muy alto. Ahí va, 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 ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Sí. Uf. Sí le cuesta, le cuesta mucho trabajo subir. Sí, 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 le falta un motor más. Lo pusiste de 600 caballos también. Ajá. Más alto, ¿no? Sí, sí, más alto. No, y ahí se queda, ahí se queda, ya me volvía a quedar. A ver, vamos a meterle. Sube, 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 sube. Sí, vamos, 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 hasta 2000, la subimos, otra vez hasta 2000. Sube. Sí, súbela en una sola. Sí. No sé si estás en primera alta. Pues yo metí, yo metí 10 velocidades, pero... Ah, ya. Voy como en tercera. Ah, por eso. Por eso has metido el de 18. Pues yo metí el de 10. No pensé que fuéramos a... O una de 13. Una de 13, pero no había de 13. Sí, había de 10, de 13 y de 18. Sí, hubiera metido una de 13. La de 13 hubiera estado bien. Porque ahorita, por ejemplo, ya cuando agarramos recta, va a salir muy lento con la de 10. Pues ahí me aguanto, hasta esperas, Jorge. Sí. Oh, como loquito ese. Sí. Y ahí va otro loquito, ¿eh? Ahí va otro. Te estoy esperando, ¿eh? Sí. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ya aquí como que empezó a agarrar mejor. Sí, ya. Es que llega como a quinta y cuando meto la velocidad, como que se queda ahí. Sí, sí, porque le hubieras metido una de 13. Para que tuvieras más espacio. O sea, no es el camión, el tarugo soy yo. Sí, es que te faltó ahí. Gracias. Es que más que nada por el tipo de peso que traemos y por el tipo de terreno. Sí. Sí. Sí te hubiera convenido que hubiera sido una de 13. Exacto. Yo le metí de 18. Entonces, pues sí, sí vengo bien, pero de repente sí también le hace falta potencia en la subida. Sí. Pero como traigo sobradas las velocidades, pues puede estar manejando diferentes cambios, ¿me entiendes? Entonces, ya sea de primera baja a alta y así. De segunda baja a alta. Ok. O sea, tengo más espacio para las velocidades, pues. Sí. Más que nada por el tipo de terreno. Sí, yo pensé que la traías de 18 también. Sí, no, no. Y algo me dijo, llévatela de 18, pero... Bueno, es que también no pensábamos que íbamos a venir a esta, ¿eh? Porque no habíamos venido a esta también. No, es que la empresa también no nos dice hacia dónde vamos. Nada más nos solicita y pues ya. Váyanse ahí así. Oye, 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 oye. Cuidado, eh. Cuidado ahí atrás. Sí me voy. ¿Estás bien? Sí, 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 sí. Casi. Estoy bien asustado. Que casi me voy. Casi me voy. Casi se quedan sin. Sin Gio. Sin camión y sin nada. A ver, ahí vamos. Es que te digo que no veo nada. Y es que si tú te vienes adelante... ¿Traes torretas? Sí. Sí. Pues prende tus torretas a ver si te da más luz ahí. No. A ver, te voy a esperar mejor. No, 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 tú dale. No, sí, para que vayas viendo porque si no... Es que tú vas a una velocidad, yo voy a otra por los cambios que yo tengo. Sí, 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 pero por eso te estoy esperando aquí. ¿Otra igual? Sí, te voy a esperar para que te vayas viendo por dónde voy yo. Es que no, está muy raro. Que me rebasen. Ay, 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 no, qué onda, qué onda, qué onda, qué onda, ¿para dónde voy? Te voy a prender mis torretas para que me vayas viendo también. Ay, creo que cambié el botón de las torretas. Sí. Ahora no sé cuál es. Ahí está. Pues ahí vamos. Ahí vamos de noche en las curvas, en las carreteras de México. ¿Ya me ves? Soy el árbol de Navidad que está allá. Sí, el arbolito ese que está ahí. Yo también voy a prender mis intermitentes, a ver si con las intermitentes. Pero bueno, ya te voy viendo. Y ahí viene uno rebasando. No te voy a dejar pasar, lo siento. Vuelve a integrar ahí a la... Ya vienes aquí, ¿verdad? Sí, ahí voy, ahí voy. Ok, vámonos ya. Sí, aquí ya alcanzo a ver porque con tu luz larga. Y ahora sí ya... Tú nada más sigue la luz y ya. Ve a la luz. Ve a la luz. Mi madre me decía, no vayas a la luz y mira. Ahora sí tengo que ir. Uy, aquí está curvita. No, en la de allá atrás casi me voy, eh. Sí, es que sí están tremendas, eh. Casi me voy, sí. Sí, están. Están tremendas. Pero ahí vamos. Pues si les gusta el contenido, amigos, se pueden suscribir. Recuerden que es gratis. Déjenos un like y compartan para que sigamos dándoles contenido de estos tractocamiones de American Truck Simulator, de Aerotruck. Cuidado ahí, con el puente está medio feo. Uy, 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 uy. Y la salida también, eh. Ok. Yo creo que es mejor manejar de noche, ¿no? No te acaloras, este, hay menos tráfico. Tiene todas las ventajas. no sé la desventaja es que si no es tan visible algunas cosas tienes que estar super pendiente si, si, si no tienes que dormir no, bueno, pues obviamente ya descansamos durante el día para venir a a trabajar y pues obviamente estar al 100 apenas llegamos a Santa María del Oro si, aquí vamos a tomar la desviación adelantito Santa María del Oro digo, del Oro son puros loritos aquí aquí venden puros loritos ¿y es que dejemos aquí la carga? ¿en alguna empresa de aquí o ya nos vamos? este no, hasta ¿todavía tenemos tiempo? si, todavía ok vámonos entonces llevamos un ya ahorita ya es más rápido, porque ya vamos a salir ir a la carretera así normal ok, llevamos una cumplidas así que a vía rápida ok si traes gasolina si tenemos gasolina si, si, si yo traigo la mitad del tank caray yo traigo no más me gasto un cuartito ¿qué será? por los cambios y la aceleración que estuve haciendo si no puede ser otro tope aquí en su vida no, qué bárbaros yo quisiera conocer al que hace los topes bien estratégico donde los ponen no, más bien ¿quién inventó los topes? bueno no, la invención está bien porque así detienen a los que van como locos el problema es dónde lo pones y de qué y de qué tamaño exacto de qué altura pero aquí pareciera que entre más altos mejor si, son como competencias ¿no? la barda más el tope más alto gana son como bardas ¿no? pues ahí vamos rodando, rodando allá se alcanza a ver la luna las estrellas y alfonso que nos faltarán como unos 150 kilómetros no, más o menos no sé ignóralo que son millas se me olvida que son millas son millas yo creo que voy a cambiar a kilómetros mejor el juego ¿verdad? porque digo puros kilómetros pues estás acostumbrado ahora que estemos en el Eurotruck vas a decir que son millas que son millas y son kilómetros no, pero allá también en Europa son millas bueno es que aquí se usa mucho kilómetros donde se usan millas en Estados Unidos sí, pues en Latinoamérica son más kilómetros que millas deberías de desbloquear el diferencial ¿otra vez? sí pero tardó mucho en marcarlo otra vez ¿no? ¿traerá alguna falla en la computadora? por eso me lo marca a lo mejor pero no trae computadora este camión es muy antiguo ¿cómo me está indicando el diferencial? pues la ardilla yo creo que ya no trae una ardillita trae una ardillita ahí que está que es la que indica ¿no? pues voy a apretar el botón 5 porque me marca el número 5 según lo que lo tengo aquí para el diferencial ahorita que viene el tope de aquí viene un tope a ver, espérame porque voy a frenar déjame poner el 5 a ver si ya ah, yo te detuve es aquí a la izquierda qué raro que me esté marcando el diferencial cada rato otro tope dando la vuelta no puede ser pero es para los que vienen de ese lado pero se pone más adelante pues como o hasta o atrás ¿no? de la vuelta estás como en la mera vuelta ok let's find a new route pues te diré qué te puedo yo decir bueno que te voy a decir que así están los topes por donde quieren sí era lo que yo comentaba con me sigue marcando lo del diferencial ya me voy a ir ya me voy a ir así sí era lo que yo estaba platicando con otro trailero pero de España sí que si él había jugado el simulador del mapa de México y fue lo que me dijo que era que el cambio era muy radical que era muy muy radical que eran muchas curvas muchas subidas y muchos este muchos topes sí no es que simplemente para conseguir una licencia en Europa supongamos en España tienes que pasar una serie de exámenes si no no te liberan la la licencia si si no pasas tienes que tener un instructor claro y a ti te dieron tu licencia ciclonada no no aquí le dices al chalán pues ponte a manejar un ratito y ya está manejando sí sí es que sí apréndele a manejar apréndele a manejar sí y luego por eso vienen los accidentes pero no te creas muchas veces gente que ya tiene mucha experiencia por un error es que realmente son a veces por errores del trailer no por eso digo que todos manejan mal ¿verdad? sí o sea puede ser tanto del sí puede ser del tractocamión como puede ser también pues una falla humana ¿no? o sea también se entiende sí sí no todos son no todos son así ¿no? que no que no que nada más es la primera vez que agarran un tractocamión pero este sí a veces son son errores del del tractocamión ¿no? sí que se quedan sin frenos que no no les marca bien la velocidad no sé son muchas cosas que pueden pasar ¿no? sí siempre los accidentes pasan ¿no? claro aunque traigas bien el camión que te salga por ejemplo ahorita aquí una vaca o o se te atraviese un venado o algo ¿no? un animal un burro un burro se te puede atravesar el strike es que sí o sea pueden ser muchas cosas puede ser puede ser la lluvia también granizo que algún otro conductor que venga en estado de veredad sí que venga más o que venga alta velocidad o sea son muchas cosas son muchos factores ¿no? que pueden influir en que choques ¿no? exactamente realmente pues lo importante es pues siempre estar atento ¿no? sí respetar todas las indicaciones ¿no? de la carretera los límites de velocidad este que si viene poblado ir frenando desde antes respetar los cruces hay cruces que no están con semáforos o sea todo eso ¿no? las distancias entre un coche y otro entre un camión y otro exacto y es que estaba viendo que por ejemplo hay muchos trabileros que dejan una distancia entre entre un coche y el camión considerable y uno bueno más bien los traereros va dejando uno esa distancia pero porque aquí hay que ir frenando ¿eh? porque viene disminuye su velocidad puesto de control este va dejando una distancia considerable pero para poder frenar con tiempo ¿no? exacto para que tenga tiempo de frenado y lo que hacen los automovilistas es meterse entre ese tramo que está dejando el el trailero así es entonces le disminuye el tiempo de frenado para el coche de adelante que se metió entonces ahí hace falta también que ahora sí que los que manejan los coches automovilistas se dé cuenta de eso ¿no? exacto que no crea que está dejando ese espacio para que él se meta así es ¿viste la noce de HBO atrás? sí ¿qué anda con eso? quién sabe sí te digo son muchos factores que te llevan a a cometer el accidente ¿no? exacto ahora sí como decía mi abuelo ¿no? hay que cuidarse de los demás de los demás sí porque si tú puedes ir manejando bien pero el otro sí o ya pasó un accidente enfrente y vas y te estampas con ellos no te da tiempo de frenar y son segundos ¿no? lo que lo que llega a suceder pues sí hay topes por aquí ten cuidado ya esta zona es Chihuahua ¿no? bueno ya es el estado de Chihuahua pues sí ya casi vamos a llegar ¿eh? a ver déjame ver déjame ver bien tenemos que pasar por Parral ¿no? ah sí ya vamos a llegar a Parral estamos como a unos 10 millas de aquí yo insisto en lo que nos creó un kilómetro sí no te confundas no te confundas me traumaron de chiquito con los kilómetros sí bueno no es que te acostumbras ¿no? sí a los letreros y todo sí y que obviamente pues el uso es más kilómetros que millas yo también yo con las pulgadas con las pulgadas muchas veces cuando cuando compro algo en Mercado Libre este me dicen no pues es que el alto es de tanto de tantas pulgadas y yo por tanto ok y pues hacer la conversión hacer la conversión a centímetros o a metros porque si este pues estamos acostumbrados más a las medidas métricas del país donde vivimos sí donde estamos así es así se puede cambiar en el juego sí pues hay que cambiarlo pero fíjate por ejemplo si vas a 55 aproximadamente tendría así como a 80 no como a 95 kilómetros o algo así o 100 y ya dice uno a 100 pues voy voy muy rápido si sientes el cambio de millas a kilómetro exacto pues era lo que veíamos con el con el camión de Dina ¿no? sí que vienen kilómetros no vienen millas vienen kilómetros sí 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 el el tacómetro ¿cómo se llama? sí tacómetro velocímetro velocímetro viene este en kilómetros exacto entonces veíamos la aguja y ahí decía 55 y ya íbamos como a 95 así exacto es raro son los primeros dos el primer el primer autobús y el primer auto que veo que pasa después de un buen largo tramo sí es que también pues son las 3 de la mañana exacto lógicamente pues no hay tanto tráfico por lo regular hay más camiones ahora así es así es un letrero del del canal ¿no? pues quién sabe cómo lo metieron ese yo creo bien en el mapa ¿no? incluido ese letrero pues quién sabe no sé no sé cómo no tenemos mod de letrero ¿no? de anuncios de anuncios pues ya ya entramos aquí a a Parral ok ya llegamos zonas urbana no yo casi casi me salgo ahora ahora déjame ver aquí hay dos glorietas aquí tengo que ver bien el mapa si no no vamos a llegar a la empresa que es espérame tantito recuerden recuerden amigos que se pueden suscribir al canal dejar su like compartir y dejar sus comentarios que son importantes para nosotros que nos den sus recomendaciones para el canal que quieren que cambiemos que cambiemos que cambie al al que está hablando o que cambie al Alfonso que habla muchas cosas que luego no son luego que no son por Dios que estudie este y también qué tipo de tractocamiones quieren que traigamos al canal las zonas alguna carretera alguna alguna ruta que ustedes quieran que incluyamos pues con todo gusto pueden pueden solicitarlo y este y nosotros lo lo aplicamos al al viaje y recuerden que si dejan su like dejen su su tronado like para que nosotros podamos este seguir trayendo contenido también que nos digan si son muy largas las rutas las podemos hacer más cortas sí exactamente también si son muy largas las rutas este si quieren ver este en vivo en YouTube a mí también se me están le pegué a este de la camioneta no lo vi nunca sí a ver déjame que se incorpore pues quién sabe va como como mal ni lo vi le tocó noche mexicana porque iba yo creo que tomado bueno es que de algún van sí está en parral saludos a todos los del los del estado de parral bueno de la zona de parral pues yo ya te voy rebasando aquí voy al lado tuyo si quieres adelantate pero si vas a saber no 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 tú 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 dale dale porque yo te vengo siguiendo porque es que creo que tenemos que entrar a la derecha ok entonces espérate 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 ya metete metete si pues tuve que frenar totalmente es que si me tengo que incorporar acá porque creo que es acá adelante ok voy aquí a la calle como que se cierra ¿no? como que se cierra la calle si hay que tener cuidado aquí porque está aquí si ábrete porque este espero que si podamos entrar por aquí adelante eh ok espero que sí ok vamos aquí dando que estoy adivinando aquí por donde es es que si se si el este el gps marcó otros lados ¿no? ok ok se supone que aquí podemos ir a la derecha o era por arriba pues no sé yo te vengo siguiendo si no si creo que si hay entrada aquí es que vi un túnel y dije a ver ¿a poco no? ¿a poco hay puente aquí? pero no no ¿este que es tope o que es? no es como una subida del lugar hay unas este tiendas muy modernas aquí eh hay que venir a comprar ropa y a comprar cosas si que ve que les gusta la buena vida aquí en este ok en Parral si si alguien es de Parral déjanos su no mira no hay vuelta aquí su comentario ufff y entonces entonces como tenemos que subir pues a ver vámonos derecho ok a ver aquí no no espera espera para 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 yo creo que es en la calle de acá atrás eh es que está raro está raro ahí entrar ok siempre nos perdemos amigos así que no se preocupen de todos modos encontramos la ruta ok vienes viene 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 dobla 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 la el trailer para que se acomode la quieres que se adelanten ok si se está acomodando o se está enchoacando ahí va ahí va ahí va pues bueno ya se enchoacó la de atrás sí 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 pero ya que ya yo creo que ya ahí ya no ya puedes pasar sí 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 ok y aquí vamos a dar vuelta a la esperemos que sí a la izquierda vamos a dar vuelta a la izquierda espérame porque todavía falta chingame ya chingame ya chingame ya chingame ya yo también espérate 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 sí 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 lo estoy viendo lo estoy viendo es que hay uno aquí atrás ya ya se echó tantito para atrás uh ya se metió a la casa se metió al a la tienda departamental y por qué no por qué no se va ah ya se fue ya se fue ya se fue pues sí ya después de que hizo su desastre sí se da la que se llevó la casa de la casa de la abuelita del lobo no con la bonita del lobo la abuelita de caperucita la abuelita del lobo la abuelita a ver vuelvo a comentarlo la casa de la abuelita de caperucita o de los tres cochinitos o de los tres cochinitos sí 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 yo ya estoy como el chapulín colorado no comento otras cosas pues bueno aquí vamos estoy viendo el gps pero a ver ahora por dónde entrar aquí andamos perdidos amigos en parral pero bueno vamos conociendo está muy bonito aquí hay una iglesia muy grande su placita está escondida la empresa esta ya no sé ni para dónde jalar a ver pues vámonos así a ver si así logramos llegar bien pues yo te sigo nada más que no me vean que no me vean los de coper porque si les si les debo ahí unos unos controles de sbox sacados a crédito un volante un volante una computadora una computadora una gamer pues ahí vamos ahí vamos andamos aquí medios perdidos en parral pero ahí vamos a ver se supone que esta nos debe de sacar a la empresa vamos a ver si es cierto si no entonces ya no sé cómo está aquí en las carreteras o los caminos es que está escondida la empresa está hasta el final del otro lado lo bueno es que ya está amaneciendo si y aquí ya hay tope aquí ya sabes que no falta ya se ve con un poquitito más de luz hay un tope si si ahí vamos vamos al tope ok tranquilito el topecito y vámonos puente río parral pues te vas acostumbrando al camión no llega un momento en que ya te vas agarrando el modo pues más o menos más o menos yo si le empecé a agarrar ya el modo pues es lo que te digo pero es que siento que te faltó meter más velocidades para el tipo de de ruta que íbamos a tomar si por eso lo sentiste muy raro pero déjame decirte que cómodo no es pues no si tiene sus detalles tiene su tiene carencias no también siento que tiene como carencias como que le faltan varias cosas lo primero es los retrovisores que no trae otro tipo de retrovisor más adelante si viene muy atrás y casi casi te tienes que sentar en el camarote a manejar exacto a ver este no se pasa pura a ver vamos a ver si venimos bien ya por aquí espérame a ver vamos a ver si vamos bien o de plano ya nos perdimos pues si se supone que es por aquí si porque la empresa está dentro de Parralburg si nos vamos del otro lado nos vamos a ir hacia la carretera si nos vamos a ir hacia el centro de Chihuahua ajá aquí vamos a pasar Lieber que es la empresa Lieber ok y ahí hay una desviación que nos va a llevar a BHP ok entonces esperemos que si sea así de todas maneras yo vengo manejando con el GPS ahí en la pantalla para no perder ok bueno que ya nos perdimos desde allá atrás y lo malo es que no hay nadie a quien preguntarle cuidado aquí todos están bien dormidos aquí se paran tarde se levantan muy muy tarde aquí en Parral a ver se supone que es aquí no aquí la entrada sí espero que vayamos bien ahorita salimos de donde veníamos a ver espérame porque ya me tocó aquí el semáforo espero aquí abajo del puente híjole ya no puede ser estamos como a una milla y no podemos llegar está muy enredado aquí aparte hay muchas glorietas no hay dos glorietas que te confunden un poco ok sí es aquí y vamos bien ya pues ya no te veo voy a pasar por abajo de un puente si estoy abajo del puente al entrar del puente es a la derecha y luego a la izquierda saliendo del puente ok nada más que híjole aquí sí con cuidado porque no se ve nada ok ya te vi me lo estoy dando despacito porque no se ve si viene coche del otro lado despacito está muy salido va está muy salido ahí el túnel no se ve sí te van dos coches por si apenas vas a salir te van dos ok del lado izquierdo ok a ver vamos a ver de este lado esta es de la izquierda no te vayas a ir a la derecha ¿qué pasó? a ver ya no jaló ya no jaló ya me quedé aquí atorado no sé ¿qué pasó? caray yo sí pasé ahí va ahí va ya sí es que sí está de donde sales del túnel a la izquierda no te voy a decir a la derecha pero si vas bien porque después me dices que a la derecha y es a la izquierda y luego a la izquierda y es a la derecha no me ves ahí en el mapa no traigo el mapa si vienes bien si vienes bien ya te vi que vienes para acá ok cuando posible haz un u-turn si está muy yo pensé que estaba dentro de 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 del centro el planeta ya no hay nada se acabó el globo terráqueo si vienes bien si vienes bien ok vamos a agarrarlo un poquito más rápido cuando posible haz un u-turn no importa encontraré un nuevo rato gracias 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 por dejarme pasar y luego aquí a la derecha vamos sube 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 yo creo entramos de este lado no a ver si hay subida o tú entra del otro porque para ver de cuál de los dos lados hay entrada si quieres entra derecho para ver por dónde podemos dejarlo si será acá de este lado no es que no está la banderita debe ser de aquel lado entonces no si pues yo lo voy a dejar aquí la carga ya si pero acuérdate que era más adelante lo hicimos aquí en la otra empresa ok entonces no la vas a ver pues igual entramos por acá de este lado por donde tú entraste ok pues ya que hay mucho espacio para estacionarnos uff yo me quedé atorado aquí a ver mucho espacio aquí pues ya está ¿estás bien? no me quedé aquí atorado no me quedé aquí atorado no me quedé aquí atorado ahí va ahí va ahí va pues yo ya desacople aquí ok pues vámonos mejor por acá yo creo que va a ser mucho más fácil qué bonito qué bonito está aquí esta área del mapa muy bonito pues súper escondido si dimos varias vueltas pero ya llegamos si lo vas a poner acá enfrente para quitarme ya subió ya subió yo ya lo dejé ahí atrás para que veas más o menos donde lo dejé a donde no lo veo pues yo lo voy a dejar por ahí enfrente ahí derecho donde estás entrando aquí de este lado aquí vamos a dejarlo para que no estorbe ok listo ok ahora sí vamos a pues terminó gustándome el camión nada más por lo de los retrovisores y un poco menos larga el cambio de las marchas igual agarrando a lo mejor uno de 13 o de 18 uno de 13 no pues yo lo traigo de 18 pero lo sentí bien los cambios tú sí lo sentiste largo porque lo traías muy corto bueno los cambios los traías muy corto listo muy bien pues este fue el viaje del día de hoy los esperamos el día viernes hoy es miércoles verdad si el día viernes viernes sábado y domingo recuerden que vamos a estar transmitiendo los días los días miércoles viernes sábado y domingo son los que vamos a estar transmitiendo a partir de las 8 8 y media de la noche para que este se vengan con nosotros a a divertirse un ratito viendo las rutas escuchando las tarugadas que hablamos y este pasando un rato bastante bastante agradable pues bueno algo más que quieras agregar este alfonso pues nada que sí me me terminó convenciendo los detalles que tiene el camión está el interior está muy bien recreado y todo pero pero sí el retrovisor es lo que no y la ruta pues la verdad estuvo bien estuvo un poco complicada porque fue de noche se agarró un poco de lluvia pero ya después este se compuso un poco no exactamente pero pues muy bien a mí realmente soy sincero no me no me agradó mucho el camión pero este pero es a gusto de de todos no realmente este tiene sus detalles como dice alfonso pero yo creo que más adelante pues ya metiéndole un buen motor haciendo algunas modificaciones con unos mods para lo que son los espejos pues yo creo que ya ahí mejoraría un poquitito más ok pues bueno pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy pasen excelente noche tarde o día donde te encuentres te mandamos un cordial saludo y pues nos vemos el día viernes nos vemos el día viernes con una nueva ruta ok pues bueno pues muchas gracias y nos vemos próximamente saludos 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 Gracias.